Bien, ya tenemos vía Skype, amigos de BNPRES, al asambleísta Juan Fernando Flores. Le damos la bienvenida a BNPRES. Saludos a todos, muchas gracias por la oportunidad. Oye, queríamos conversar con usted a ver si nos podía describir lo que está ocurriendo en este momento en la frontera con Ecuador y la cantidad de venezolanos que han ido llegando producto, y era lo que hablábamos hace segundos, de la crisis que vive nuestro país, que han tenido que huir hacia el sur. ¿Qué información tiene usted? Bueno, ¿cómo está? Aproximadamente unas 800 personas desde el día domingo hasta la hora se han encontrado en la frontera con Colombia, específicamente en el puerto internacional de Rumichaca, tras la medida que tomó el Ecuador, de que a partir de este lunes 26, de las 0 horas, se solicitaría una visa para poder ingresar a nuestro territorio. Esta es una medida que se tomó el pasado 25 de julio de este año. Se dieron 30 días para que los ciudadanos venezolanos puedan venir al país sin ningún tipo de visa o de requisito para ingreso. Y a partir del día de ayer, pasadas las 12 de la noche, ya había iniciado el proceso, con lo cual muchos de los ciudadanos que se encontraban en tránsito desde Cúcuta hasta el puerto internacional de Rumichaca, lamentablemente no pudieron ingresar de manera normal o como se pretendía antes de que inicie el decreto. Ahora, ¿qué van a hacer las autoridades ecuatorianas? Definitivamente estos ciudadanos no van a poder pasar, se van a tener que regresar. ¿Qué va a pasar con ellos? Efectivamente, lamentablemente en este caso, los ciudadanos venezolanos que no posean visa para ingresar al Ecuador o que no tengan la visa para ir a Chile o Perú, no van a poder ingresar a nuestro territorio. En este caso, ellos tendrán que recurrir a la visa humanitaria que se está dando de manera electrónica, la cual se solicita a través del consulado virtual.gov.es y se emite específicamente en los consulados de Caracas, Bogotá y Lima. Dado que sin este visado o cualquiera de los 23 visados que Ecuador tiene para poder ingresar al país, no van a poder hacerlo ni por tierra, ni por aire, ni de manera marítima. Lo cual complica mucho la situación con nuestros hermanos venezolanos, los cuales actualmente ya superan los 400.000 en el país. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de estos venezolanos en Ecuador? Sobre todo, hablando de presupuesto, hablando de ese aspecto social, ¿cuál ha sido el impacto allí en Ecuador? Bueno, el principal impacto de la migración venezolana acá en el Ecuador se ha dado en lo que es materia de salud y educación, donde muchos de los ciudadanos han venido al país para atenderse. Acá en el Ecuador nosotros garantizamos a través de nuestra constitución que estés legal o no, seas visitante o residente, puedes atenderte en los servicios de salud pública, con lo cual muchos ciudadanos venezolanos que traían problemas desde su país se han atendido directamente acá. Y en el caso de educación hemos incorporado, nuestra constitución permite que cualquier ciudadano, incluyendo los de nacionalidad extranjera, puedan incorporarse al sistema educativo, por lo cual nosotros hemos incorporado ya para este nuevo periodo a más de 4.500 jóvenes venezolanos que se están sumando de manera directa a nuestro sistema educativo y se están incorporando para iniciar en el año lectivo en septiembre. Ahora, estamos conversando con Juan Fernando Flores, asambleísta de la República de Ecuador. Le pregunto, señor Flores, ¿cree usted que es justa la medida con Venezuela en este momento? Y se lo pregunto por la situación que atraviesa el país. Sé que es un problema nuestro, pero lamentablemente, como escuchábamos hace unos segundos, a una venezolana que está en Rumichaca, huyen de una catástrofe sin tener un conflicto bélico. Pero recordemos que en Venezuela viven más de 300.000 ecuatorianos, por lo tanto, la crisis que atraviesa actualmente nuestro hermano país también es responsabilidad de nosotros como ecuatorianos. Inclusive, muchos ecuatorianos migramos. Yo migré a Venezuela hace más de 24 años y pude conocer de cerca el país que era y la situación que actualmente atraviesa. Esta medida se da porque lamentablemente Ecuador no tiene hoy las capacidades para poder atender a todos los ciudadanos venezolanos, porque lamentablemente se han dado episodios que han dañado la imagen de los ciudadanos venezolanos y era una exigencia que en parte nos hacían los ciudadanos ecuatorianos. No con esto la intención de Ecuador es cerrar las fronteras, sino más bien garantizar que quien venga a nuestro país no entre en procesos, por ejemplo, de trabajo forzado, de trata de personas o de continuación. Dado que al no tener una visa no pueden formalizarse y estabilizarse en el Ecuador, con lo cual estamos garantizando que quien venga tenga una visa humanitaria que el valor es totalmente gratuito, solo deben pagar el formulario de 50 dólares y es una visa que le va a tener garantizar todos sus derechos por dos años y se le va a posibilitar que puedan solicitarla una vez más para que realmente quien venga acá tenga la intención de hacer vida, tenga la intención de salir adelante, si decidió Ecuador como una opción, tenga la posibilidad de hacerlo. Sí, ¿no? Y que no se traslade a Ecuador personas, por ejemplo, que tengan problemas con la justicia, eso también hay que entenderlo. Sí, uno de los principales elementos que se está solicitando para la visa humanitaria va a ser el pasaporte vigente o no. Ecuador reconoce desde el pasado 25 de julio la validez de los pasaportes por cinco años y la solicitud de los antecedentes penales con 180 días de validez. Con esos dos documentos, el ciudadano venezolano puede adquirir de manera inmediata y electrónica la visa que le va a poder permitir ingresar al país, salir durante esos dos años sin ningún problema y además formalizarse, si es la intención que viene. Aquellos ciudadanos que quieren visitar a sus familiares que están en Venezuela y quieran venir a visitarlo, también pueden adquirir esta visa porque la intención es permitir que la migración se pueda dar pero de manera organizada. Bien, le damos las gracias, señor Flores, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Bien, Juan Fernando Flores es asambleísta de la República de Ecuador dándonos su punto de vista de lo que está ocurriendo en la frontera entre Ecuador y Colombia con los migrantes venezolanos.